El diablo en una botella Nomás de mí se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una dama clavada Me dijo una cantinera Pues hoy a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vese a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí buscando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi Tocaba el abandonado Tocaba el millón de amares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mi pena escondría Y yo muy apasionado Pensando en ella De día Que como estrella ajena Me la robó en nuevo día Tuvale mas y más me enamoraba Medio ma система Defendido las mujeres Seguí buscando en ella Entre todas a mi assumptions Entre todas a mi pleasures Pocada y más me enamoraba Que como estrella ajena Que como estrella ajena Gracias fue Quata por miigrapha ¿Cobruto la mar